A todos los niños les gustan los juguetes. Mira por ejemplo a Andy. Tiene a Rex el dinosaurio, la alcancía cerdito Ham, el señor cara de papa, el perro Slinky y muchos más. Pero su juguete favorito es Woody, un muñeco vaquero que habla cuando Andy tira de su hilo. Mira hacia el cielo, esta ciudad no es lo bastante grande para nosotros dos. Probablemente a ti también te gusten tus juguetes, pero ¿te has preguntado alguna vez qué hacen cuando te vas de la habitación? En casa de Andy los juguetes cobran vida. Justo el día anterior a la mudanza, Woody llamó a todos los juguetes. Está bien, lo primero en la agenda es... ¿Ya escogieron compañero de mudanza? No quiero que se queden juguetes, aquí. Un compañero. Si no lo tienen, consíganlo. Ah, sí, sí, un pequeño dato más. Adelantaron para hoy la fiesta de cumpleaños de Andy. El cambio de planes significaba que hoy Andy iba a recibir nuevos juguetes. Era posible que tirara a los viejos. Woody detectando el pánico trató de calmarlos a todos. Si yo no me preocupo, ustedes tampoco. Luego Ham se contoneó. ¡Ya llegaron invitados! Bajo las órdenes del medio de un grupo de soldados se precipitó escaleras abajo, acarreando un aparato y la bebés. Arriba los juguetes escuchaban por el altavoz la voz de un soldado que les describía los regalos de Andy. Rompe la envoltura y es... ¡Tenemos una nochera! Segundo regalo, parece ser... ¡Sí, son sábanas! Los juguetes parecían estar a salvo por un año más, pero había otro regalo sorpresa. ¡Es enorme! Red derribó el altavoz y las pilas cayeron al suelo. Al mismo tiempo se oyó una ovación en el piso de abajo. Luego los chicos subieron corriendo y los juguetes se apresuraron a volver a sus puestos. Andy y sus amigos empujaron a Woody de la cama y colocaron otro juguete en su lugar. Jugaron un rato con él y luego corrieron otra vez abajo porque era la hora de los juegos y los premios. Mientras los juguetes se movían, escucharon una voz. Buzz Lightyear a Comando Estelar. Adelante, Comando Estelar. ¿Por qué no contestan? Woody volvió a subir a la cama y se enfrentó a lo que más tenía. El regalo más preciado de un niño. Buzz Lightyear. Tragó saliva. Que ha habido una confusión. Este es mi lugar, ¿sabes? El resto de los juguetes se agrupó en torno a Buzz. Rex le estrechó la mano. ¡Ay, qué bueno que no eres un dinosaurio! Oye, ¿para qué es este botón? Buzz apretó el botón y le salieron unas alas. ¡Vaya! Todos los juguetes se quedaron muy impresionados, excepto Woody. Son de plástico. No puede volar. Sí, puede. No puede. Atrás, por favor. Al infinito. ¡Y más allá! Buzz saltó de la cama y se dirigió directo al suelo. Luego rebotó encima de una bola de goma y aterrizó en un coche de carrera. El coche se puso en marcha por un circuito. Derrapó en una curva y voló por los aires. Buzz salió despedido del coche y pudo aferrarse a un avión que colgaba del techo. Después de dar unas cuantas vueltas sobre sí mismo, volvió a caer sobre la cama. Los juguetes lo aplaudieron. Woody no lo podía creer. ¡Vol este tipo! En un par de días todo estará como antes. Ya verán. Les demostraré que sigo siendo el consentido. De repente, unos ladridos interrumpieron a los juguetes. Corrieron a la ventana. Era Scott, el perro de los vecinos. Iba con Sid, su dueño, un chico que disfrutaba torturando a los juguetes. Rex acudió la cabeza. No puedo ver esto de nuevo. Mientras los juguetes los miraban con recelo, Sid ató un petardo a su soldado de juguete y lo hizo pedazos. ¡Al suelo! ¡Cuidado! Luego exclamó feliz. ¡Se fue! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! ¿Viste eso, Scott? La muñeca Betty volvió la cabeza. Entre más rápido nos movimos, mejor. ¡Esto es divertido! Poco después, aquella misma tarde, la familia acabó de llenar las cajas para el traslado. La mamá de Andy le dijo que iban a cenar por última vez a Pizza Planeta, su restaurante favorito, y le permitió llevarse un juguete. Woody, que estaba escuchando, sabía que se lo llevaría a él o a Buzz. Al ver un espacio entre el borde del escritorio y la pared, Woody tuvo una idea. Buzz Lightyear, Buzz Lightyear, tenemos problemas. Un juguete indefenso está atrapado, Buzz. Cuando Buzz se asomaba por el borde, Woody lanzó un mando a distancia contra él. Buzz cayó a un lado, pero la lámbara del escritorio se deslizó y accidentalmente lo tiró por la ventana. El señor cara de papa lo vio todo. No querías que Buzz fuera otro consentido, ¿eh, Woody? No querías aceptar el hecho de que Buzz pudiera ser el nuevo juguete favorito. Te deshiciste de él. No, 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 esperen, por favor. Woody no pudo hacerlo porque justo entonces Andy entró en la habitación. Mamá, ¿dónde quedó Buzz? Bueno, trae otro juguete. Anda, corre. Ah, está bien. Andy agarró a Woody y se lo llevó al coche pasando junto al arbusto en el que había caído Buzz. Buzz, al ver que Andy se llevaba a Woody al coche, corrió tras él y de un salto se asió al parachoques trasero. El coche estacionó en una gasolinera y Andy salió dejando a Woody en el asiento trasero. Woody levantó la vista y vio a Buzz cubierto de barro que lo miraba desde la ventana del techo. La venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta. Woody suspiró aliviado. Oh, qué bueno. Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? Buzz le dio un empujón a Woody y ambos cayeron del asiento. Salieron disparados por la puerta y rodaron bajo el coche. Estaban en plena pelea por los suelos cuando la puerta se cerró y el coche se puso en marcha. Woody contempló cómo el coche se alejaba. Estoy perdido. Soy un juguete perdido. Buzz estaba enojado por un motivo muy distinto. Y tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar. ¡Tú eres un juguete! ¡Ah! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Eres un juguete para niños! Buzz sacudió la cabeza. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. Mientras Buzz se alejaba caminando, un furgón de reparto de Pizza Planeta que llevaba un cohete de plástico en el capó se metió en la gasolinera. Woody había encontrado la manera de volver con Andy, pero Buzz debía ir con él. ¡Buzz! ¡Encontré una nave espacial! Buzz echó una ojeada al interior del furgón. ¿Estás seguro de que el carguero especial regresa al puerto de origen en cuanto entregue las provisiones? Woody asintió. Y cuando lleguemos podremos encontrar el modo de enviarte a tu planeta. Ciertamente, el furgón los llevó a su puerto de origen, Pizza Planeta. Buzz miró con asombro. ¡Qué plataforma! Entonces Woody divisó a Andy, a su mamá y a su hermanita Molly. Cuando vio el cesto que colgaba de la sillita de Molly, Woody sonrió. Cuando diga ya, saltamos a la carriola. Pero Buzz había desaparecido. Había visto un juguete que tenía forma de cohete y pensó que podría llevarlo a casa. Una vez dentro del cohete, se encontró rodeado de extraterrestres de goma blanda. Soy Buzz Lightyear. ¿Quién está acá? Los extraterrestres señalaron una grúa gigante. Es nuestro amo. No sé quién se quiera y quién se va. La agarra y se mueve. Woody, que había seguido a Buzz al interior del juguete, observó horrorizado. ¿Qué es por qué? ¡Cid! El vecino sádico de Andy era quien dirigía la operación. La agarra bajó, agarró a Buzz y lo levantó. Woody se aferró a sus piernas intentando liberarlo desesperadamente. Cid estaba encantado. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Cid se marchó corriendo a su casa con Woody y Buzz en la mochila. La escondió en su cama, cerró la puerta y se marchó a la planta baja. Woody salió de la mochila, corrió a través de la cama y saltó hasta el pomo de la puerta. ¡Cerrado! Tiene que haber otra salida. Detrás de él se oyó un ruido y una cabeza de muñeca asomó por debajo de la cama. Woody sonrió. ¡Ah! ¡Hola, pequeñito! La cabeza le siguió propulsada por un cuerpo espeluznante en forma de araña hecho con piezas de un mecánico. Horrorizado, Woody volvió a subir a la cama de un salto. ¡Ah! 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 Buzz la cerró con la cremallera al tiempo que accionaba uno de los botones de su pecho. Mayday, Mayday, comando estelar, contesten, envíen refuerzos. Se ajustó el rayo láser y se volvió hacia Woody. Cambié mi láser de golpear. ¡A matar! ¡Ah! ¡Qué bien! Y si alguien nos ataca, los matamos con lucecitas. Pero en vez de atacarlos, los juguetes mutantes se esfumaron. Woody y Buzz estaban a salvo, al menos por el momento. A la mañana siguiente, cuando Sid se fue a la planta baja, Woody dio un brinco. ¡La puerta! ¡Está abierta! ¡Somos libres! Él y Buzz corrieron al pasillo, pero los juguetes mutantes les bloquearon el paso. Cuando los monstruos se acercaban a ellos, Buzz se volvió hacia Woody. ¡Cubre tus ojos! Y disparó el rayo láser. Pero no ocurrió nada de nada. Woody, disgustado, sacudió la cabeza. ¡No seas tonto! ¡Tú eres un juguete! Woody accionó un botón de la espalda de Buzz y los brazos de este empezaron a actuar. Los juguetes mutantes retrocedieron, dejándole sitio para escapar por la puerta. Mientras Woody inspeccionaba el pasillo, Buzz se asomó a otra habitación. Tras él, sonó una voz. ¡Adelante, Buzz Lightyear! ¡Aquí comando Estelar! La voz provenía de un anuncio de la televisión en el que se hacía publicidad de los juguetes Buzz Lightyear. Al fin y al cabo, Woody tenía razón. Buzz era sólo un juguete. Boquiabierto, Buzz se tambaleó hacia las escaleras, desplegó las alas y se lanzó con la esperanza de volar. Pero en vez de volar, se estrelló contra el suelo. Más tarde, cuando Woody lo encontró, Buzz ya había sido descubierto por Hannah, la hermana de Sid. Lo había vestido para asistir a una merienda y le había puesto un nombre nuevo. ¿Quieres un poco de té, señora Nesbitt? Cuando Hannah salió de la habitación, Woody entró corriendo. Se encontró a Buzz con un solo brazo. ¡Cállate! ¡Ni siquiera puedo salir volando por la ventana! Woody sonrió. Por la ventana, Buzz. ¡Eres un genio! Arrastró a Buzz hasta la habitación de Sid. Luego se encaramó hasta la ventana y gritó en dirección a la casa de Andy. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Oigan! Cuando asomaron los juguetes, como Buzz no lo podía ayudar, Woody tomó su brazo y lo agitó como si fuera Buzz quien estuviera de pie en la ventana. ¡Hola, muchachos! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Pero Woody levantó demasiado el brazo y el señor cara de papa se dio cuenta de que estaba suelto. ¡Eres un asesino! ¡No, no! ¡Eres un asesino! De nuevo, los juguetes creyeron que Woody le había hecho algo terrible a Buzz. Cuando vio que se alejaban de la ventana, Woody intentó detenerlos. ¡No se vayan! ¡Regresen! ¡Ayúdenos! ¡No saben cómo es aquí! Pero no sirvió de nada. Antes de que Woody pudiera volverse, los mutantes ya estaban rodeando a Buzz. Woody intentó detenerlos. ¡Atrás! ¡Atrás, caníbales! Pero los juguetes agarraron el brazo de Buzz y empujaron a Woody a un lado. Cuando retrocedieron, el brazo de Buzz volvía a estar en su sitio. Woody no se lo podía creer. ¡Oye! ¡Te repararon! Intentó darles las gracias a los juguetes mutantes, pero ya se habían escondido bajo la cama. Sid entró en la habitación con un cohete nuevo. ¿Qué voy a volar? ¡Claro! ¿Dónde está ese muñeco vaquero cobarde? Mientras Woody se escondía detrás de un envase de leche, Sid encontró a Buzz. Puso su caja de herramientas encima del envase, lo que dejó atrapado a Woody. Y luego recogió a Buzz y lo pegó de espaldas al cohete con cinta adhesiva. De pronto se escuchó un trueno y empezó a llover. Sid miró afuera. ¡Chispas! Se sentó en la ventana esperando a que parara. Pero él no era el único que deseaba que volviera a salir el sol. En la puerta de al lado, Andy y su mamá habían terminado de empaquetar las cosas para trasladarse al día siguiente. Andy se fue a la cama muy triste porque no había encontrado sus juguetes favoritos. Mientras Andy y Sid dormían, Woody le pidió ayuda a Buzz. Estaba tumbado encima del cohete, demasiado triste para intentar moverse. Woody lo miró. En esa casa hay un niño que cree que eres lo máximo. Y no es porque eres un guardián del espacio, sino porque eres un juguete. ¡Eres su juguete! Al cabo de un rato, la caja de herramientas empezó a vibrar. Buzz intentaba empujarla. Vamos, comisario. Hay un niño en esa casa que nos necesita. Ayúdame a sacarte de aquí. Justo cuando Buzz consiguió liberar a Woody, sonó el despertador de Sid. Sid saltó de la cama, agarró a Buzz y salió corriendo. Cuando los juguetes de Sid empezaron a salir a rastras de debajo de la cama, Woody les pidió ayuda. Buzz es mi amigo. Es el único que tengo. Los juguetes se reunieron a su alrededor. Ya sé qué hacer. Habrá que romper las reglas. Pero si funciona, nos ayudará a todos. Juntos consiguieron salir al jardín donde Sid estaba a punto de encender el cohete. De pronto vio a Woody tumbado por ahí cerca. Mientras Sid lo miraba, un ejército de juguetes mutantes se levantó del césped y empezó a caminar amenazante hacia él. Woody sonrió. ¡Vamos a terminar mucho sus juguetes! Porque si no, no vamos a saber si... Sid se marchó gritando a su casa. Justo cuando Woody se apresuraba a ayudar a Buzz, sonó la bocina de un coche. En la casa de al lado, la familia de Andy y su furgoneta de mudanza se marchaban. Buzz, con el cohete todavía pegado a la espalda, hizo un gesto a Woody. Ambos corrieron hacia la furgoneta y se aferraron al parachoques. Woody logró sujetarse, pero Buzz cayó sobre el asfalto. Rápidamente Woody encontró la caja de juguetes de Andy y sacó de adentro a Control, el coche teledirigido. Lo agitó hacia la calle, dirigiéndolo hacia Buzz, que pudo subirse al coche. El señor cara de papa, creyendo que Woody intentaba deshacerse de otro juguete, llamó a los demás. Pero ya habían empujado a Woody fuera de la furgoneta. Woody rebotó por el asfalto y luego de un salto, volvió a encontrarse justo al lado de Buzz en el coche. Pero las pilas se acabaron y el coche se quedó parado. Woody miró a su alrededor. Al ver el sol a través del casco de Buzz, lo utilizó para cargar la batería del coche. Cuando arrancó, Woody se agarró con fuerza a Buzz y salieron disparados hacia la furgoneta de mudanzas. Pero fallaron y se quedaron surcando los cielos. Buzz sacó sus alas y se desprendió del cohete que llevaba pegado a la espalda. Ambos se deslizaron hasta caer encima de la furgoneta de Andy. Se colaron por el techo solar y cayeron en una caja abierta que había al lado de Andy. El chico dio un grito de alegría. Woody, Buzz. Al cabo de unos meses, Woody, Buzz y el resto de los juguetes estaban de nuevo reunidos en torno al Vigilabebés. Era su primera Navidad en la nueva casa y Andy estaba abriendo sus regalos. Buzz, Buzz Lightyear, no estarás preocupado. No, no. No, 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 no. La caja grande, pero... ¿Y tú? Vamos, Buzz. ¿Qué podría recibir Andy? Que fuera peor que tú. Woody sonrió y luego los dos muñecos sonrieron. Pensaban que ahora estaban a salvo, al menos hasta el siguiente cumpleaños de Andy.